Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento... Toluca contra Colorado Rapids, donde ver posibles alineaciones y pronóstico para los octavos de final de la Leeds Cup 2024 entre la Liga MX y la MLS, donde Toluca se medirá al Colorado Rapids en el Dick's Sporting Goods Park, con el objetivo de avanzar a la siguiente fase y seguir dejando el nombre de México en alto. Los Diablos Rojos estuvieron a nada de quedar eliminados frente al Houston Dynamo del mexicano Héctor Herrera, ya que estuvieron abajo en el marcador e incluso recibieron goles que para su buena fortuna fueron anulados tras la revisión del VAR. Y aunque los mexiquenses comenzaron ganando con un autogol de Griffin Dorsey, el argentino Ezequiel Ponce y el brasileño Mikael Santos dieron la voltereta. Pero ya al 96 Edgar López selló la igualada para ir a la tonda de penales. Justamente ahí el alemán Laurence Enali falló y el Gacelo López logró el 5-4 final. Por otro lado, los de Denver dejaron en el camino a Bravos de Juárez por 3-2, donde Ángel Saldívar puso arriba a los fronterizos al minuto 18, pero Jonathan Lewis, DiGiorgi Majolovic y el inglés Calvin Harris remontaron, pese al descuento del colombiano Áviles Hurtado desde el manchón penal. Ahora bien, ¿cuándo, a qué hora y dónde se jugará este encuentro? ¿Cuándo? Será el martes 13 de agosto, donde en el Commerce City, Colorado, Estadio Dix Sporting Goods Park, horario 20 horas, canal de TV y streaming online. El canal será por Apple TV y el streaming en el MLS Season Pass en Apple TV. En cuanto al Toluca, luego de un triunfo sobre el Houston Dynamo, el defensor Luan García mostró la unión en el vestidor de los choriceros, con una dedicatoria a su compañero uruguayo Federico Pereira. Partido muy duro, pero con un sabor especial. Fue para nuestro guerrero Fede Pereira, junto siempre hermano orgullo del equipo, escribió el brasileño, acompañado de las mejores imágenes del encuentro de 16 avos. Ahora bien, el técnico portugués Renato Paiva se mostró crítico en el certamen y reconoció dificultades en la logística del club, manifestando su descontento con la cantidad de vuelos, modificaciones de campos de entrenamiento y hoteles que han experimentado. A entonces, posibles alineaciones del Toluca, portero Tiago Volpi, defensas Luan García, Bruno Méndez, Jesús Gallardo, Brian García, mediocampistas Marcel Ruiz, Claudio Baeza, Alexis Vega, delanteros Canelo Angulo, Maxi Araujo y Paulinho Díaz, suplentes Juan P. Domínguez, Frank Yamaya, Jan Meneses, Robert Morales, Gacelo López, Isaías Violante, Luis García, Carlos Orrandia, Víctor Arteaga, Abraham Villegas y Ronaldo Dimas. Noticias del Colorado Rapids. Una vez concluido el cotejo, el técnico Chris Armas atendió la conferencia de prensa y mencionó, fue un partido largo, pero definitivamente no fue un partido aburrido. Esta League Cup es increíble, es un torneo salvaje, ha sido genial para nosotros crecer, y creo que estamos creciendo en cada partido, estamos aprendiendo mucho. Estos partidos te desafiarán, te pondrán a prueba y te ensañarán si prestas atención. Así que es algo genial para nosotros. La posible alineación de Colorado Rapids. Portero, Zach Steffen. Defensas, Andreas Maxo, Lalas Abubakar, Sam Vines, Kagan Rosenberry. Mediocampistas, Conor Ronan, Cole Bassett, Di Giorgio Mihalovic. Delantero, Rafael Navarro, Jonathan Lewis y Calvin Harris. Suplentes, Jarfer Lovesant, Omir Fernández, Oliver Larras, Adam Bedry, Sebastián Anderson, Darren Yappi, Wayne Fedrick, Jackson Travis, Michael Edwards, Kimani Stewart y Etten Brande. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.